Seguro que es aquí, güey. Para esa cantina, güey. Para esa cantina, vamos a ver qué pedo. Según el pariente, aquí es donde ensaya el Grupo Peligro. Vamos a ver si es cierto que ensaya aquí el Grupo Peligro. Tú déjannos contar en YouTube, güey. Dijo, vete de tinto y la chingada. Vamos a tocar, vamos a tocar. Qué vergüenza, qué vergüenza. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué le está diciendo que ya atinamos, güey? Buenas tardes, güey. Ya se nos hacía que no era aquí, güey. Sí, güey. ¿Qué te tocaste? ¿Ya tienes rato o qué? Aquí es donde ensaya el tocar, güey, ¿verdad? Aquí sí lo es. Pues si es aquí, señores, señores, en el ensayo. Donde no hace el Grupo Peligro, güey. No le fallaste, no le fallaste nada. No, porque yo sentaba guajes. Yo oigo música de aquí, güey. Ahí sí, oye, ya les mando en el ensayo del Grupo Peligro. No sé cuánto tiempo lleve ahí. Sí, pero bájala, compadre, y vamos a tener una cerveza. No estamos invitados, pero tampoco le quiero que no me diéramos. Me cuento, se vean, es más. Nosotros andamos comiendo por aquí cerca. Y nos vamos a dar y están estos viejos. Oye, a lo mejor... ¿Qué traes aquí? A lo mejor vienen en calzones y la chingada. Ahí sí quien sabe. Ahí sí quien sabe, ¿verdad? Oye, chica, madre. Yo no venía preparado para tomar, menos en un ensayo. Mira, ¿qué huele? No, no, pero efectivamente sí es aquí. Este, donde ensayan, ¿no? Sí, es aquí. Pues no le fallamos, ni le fallaste el día, compadre. Falta con más el día soleado y luego más la música. Vamos a cagar ese palo tantito. Si no se ensayo es cantina, vamos a hacernos. Ahorita nos vamos a meter a cagar en ese palo. ¿Están ensayando cosas, cosas, mujeres o no? A lo mejor estos vatos ensayando, en buen país no tenemos que cagar en el palo, güey. Bueno, bueno, ya acabo, ya acabo, ya acabo, ya acabo. ¡Ya! ¡Andamos, cabido! ¡A este pinche del atro que me trajo a todos lados, güey! Oye, ¿cuántos tenes? ¿Qué ocurrieron? Ay, me desculpe la interrupción. Yo te dije una cosa, Tique. Si no se da música, ¿qué peligro es cantina? Una de dos. ¿Vos es ensayo es cantina? ¡Casi, casi! ¡Oye, Chuy! Oye, güey, pues venimos aquí a invadir su espacio, viejo. ¡Cantony! ¿Qué hay que, Chuy? Sí, sí, entonces, sí es cierto que ensayan, güey. ¡Cantony! Bueno, eso de invadir, podía invadir, ya que podía... ¡Pásenle! ¡Pásenle, pues ya que ya estén aquí! ¡Chicas, qué bueno que vinieron! El único rumbo fue no avisar, güey. ¿Para qué sea peligro? ¿Qué es cierto? Dije, aquí es, güey. Estamos de ahí al lado. Una casa equivocada nomás. Sí, güey. Pero qué vergüenza, los cerraron a 100 años menores. Le dije lo mismo, hace rato. Le dije, a lo mejor ellos ensayan en chorros o tirantes o la chingada, güey. Ahora por la calor, mejor entruzas. Entruzas, güey. Yo no sé qué pedo, pero qué gusto, güey, verlos aquí. Ahora sí, en su casa y con su gente. ¡Cantony, pedo! ¡Tocan otra! Eh, espérate, güey. Ellos, mira, significa no to' a cabrón. No, no. ¿Eso ya estaba? Sí, son ensayos pasados. Son ensayos pasados. Aquí no toma uno, aquí es puro deporte musical. ¿Se puede tomar aquí? ¿Se puede tomar? Sí, sí, se puede tomar. Ya estamos tomando, güey. No se puede ni necesitar gente y ya llegaron. No, pero nosotros venimos de paso nomás. Ya nos vamos. Nos da un dinero de comer aquí al ladito. Pero al chile estuvo colmada la chingada. La comidita más bien. Oye, entonces, pues lo dejamos ensayar, compa. Ahora venimos a saludarlos. Venimos de paso. Pero, ¿qué? Oye, ya. No, tu compromiso. Como dices, ya torearon el palano. Ahora aguanten las abejas. Pero, ¿dónde vas? ¡Está colmada esa frase! ¿Dónde vas? ¿Cómo va la frase? Ya torearon el palano. Ahora aguanten las abejas. Con estos, güey, va a ser un peligro. Pero vamos a tomar con ellos, güey. Están ahí diseñando, tito. Es un peligro con el grupo. ¡Peligro! Oye, no. Yo la neta, este... Yo no sé cada cuándo ensayen aquí, compa. Pero hoy no se está bien. Para pasar más seguido. Para venir más seguido. Porque en el día de hoy, llegamos de pura pinche mamada. ¿O no, aparente? Como siempre nosotros, de pura mamada. Que la calle haciendo pendejos. No sé cuánto tiempo ensayen. No sé cuánto tiempo les quede. Nosotros nos vamos a ir para dejarlos ensayar, compa. Pero, espérate, espérate. Lo que ocupamos es una excusa. ¿Qué compa un piso trae? Teníamos pensado que eran unas cuatro horas. Pero era la primera canción. Y van llegando estos imperfectos. Aparte, mi compa pito. ¿Está bien serio, pito? Encantado. Oye, no, 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 es que vamos a ir a tomar. No sabemos dónde, pero andamos a decir lugares de que pasamos por aquí. Vamos a tomar. Todos. Oye, estábamos ensayando, pero nos llegaron aquí unos paracaidistas. Un tatito, estábamos ensayando y nos cayeron unos paracaidistas. Un tatito ranchero. Y un tatu pariente. ¿Hay manera de que nos prestes ahí el lugarcito para, pues, para desmarrar el día? ¿Cómo es? Claro que sí. Ya, bueno, ya está. Entonces, vamos para allá, compa. En cinco minutos llegamos. ¡Un tatuacito, porque no le estoy echando! ¡Uy, jule! ¡Ya estamos echándole, compa. ¿A qué sale? Ahí vamos para allá, compa. Gracias. Guárale, voy a comer, pa. Guárale. No, tú no estás invitado. No, yo no voy a tratar de meter. ¡Ay! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Eh, vea el lugar! ¡No, mamá! Yo estoy diciendo que así no es el pedo. Me hace saludar, güey. ¡Cinga! ¡Eh! ¡Suéltame, me hubiera sacado! Yo no me tenía miedo. ¡Eh, mira, como quiera, ni teníamos ganas de ensayar. Ahorita nos íbamos a pelear y... ¿Y para qué trajeron ensayos? ¿Por qué decíamos ensayar mañana? ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer? Lo que pasa es que tenemos compromisos ya pactados para la próxima semana. Giras, pendientes. ¿Ya viste? Yo pensé que era para irse de su casa, Edad. No, si ahorita que entramos bien en la agenda, tenemos que ensayar porque la agenda está hasta el tronco. Ahorita la vamos a ver. Ahorita vamos a ver la agenda. La agenda está hasta el tronco. Ahorita tenemos que ensayar. Ahorita, estos ensayos más que todo es por cuestión social, para evitar pleitos en la casa. ¿Sabes? 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 ¿Eh? ¿Pues va a tomar una religión, güey? ¿Pues va a tomar una religión, güey? ¿Esa misma, vamos? ¿Esa misma? ¿Esa misma? ¿La partitura? ¿Se me va de frente a la obra? ¡Ahora! ¡Ahora! Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi Tu cuerpo arreglaba esas noches caribias Que siempre le hacías hasta ese dormir ¡Ahora, pero te equivocó! ¡Estamos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Estamos! ¡Eh! ¡Quiste todo, vámonos! ¡No! ¡Si se van a ir un grupo! ¡Vámonos! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Si se van un pinche el madre! ¿Qué compromiso? ¿No es cerco? ¡Deja de pagar! ¡Vale madre esos vatos! ¡Pues no me van a ensayar, güey! El otro compromiso el más próximo va a ser el 24 de diciembre y ya es la noche ¡No me dejo! ¡Lo hizo mi boy! ¡No me deje que a la mundo me cagar! ¡No me deje que a la gente! ¡No me deje que a la gente! ¡Es compromiso para nuestra cara! ¡Es con la familia! ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Ya está! ¡Vamos a ver a ver qué pasa! ¡Ya se descontroló esto señor! ¡Vamos a darle ánimo! ¡Ni modo pariente a seguir tomando! ¡No! ¡Qué mal! ¡Otra vez! ¡Otra vez el rango! Ahí está aquí el pasillo a la izquierda donde dice ahí lo fumar ¡No te abran las cuentas! ¡Chuy! ¿Dónde estás wey? ¡No no! ¡Ah! ¿Podemos abrirle o no wey? ¡Abrirle aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Está echando Faze wey? ¡Eh! ¡Está echando Faze! ¡Está echando! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa gente de peligro les vale un kilo de rato a todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! Así son los ensayos de aquí compadre es un peligro No tienen pelos de la lengua Y ya viste la agenda Tienen todo ocupado Tienen todo ocupado en la agenda Ya tienen todos los meses juntos Mira, febrero Pendiente, marzo Para abrir promoción Mayo pendiente Juega en otras ocasiones Agosto Si Dios Dios quiere que se ganche En septiembre ya se cancionaba Como quiera ver Hasta para las fechas son muy simpaticos Lo que caiga, octubre, no en diciembre Lo que caiga Son los meses de promoción Agárralos a puras mordidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!